Muy bien, colita, orejas y voilà. ¡Guau, Gidget! ¡Ahora sí pareces un gato! ¡Qué loco! ¡Sí, qué locochón! ¡Y es tan fácil! Oye, oye, oye. ¿A dónde? Va a tomar más que unas orejas falsas y un calcetín, ¿ok? Ahora tienes que actuar igual que un gato. ¡Ok! Ok, Gidget. Te pondré en un par de situaciones y vas a tener que, pues, reaccionar igual que un gato. ¡Órale! ¡Pelota! ¡Gidget! ¡Mieta! ¡No! A los gatos nos da igual la pelota. La pelota es para tontos. ¡Sí! ¡Es mía! ¡Es mía! Eres mejor que eso. Porque tú eres un gato. Verás, los perros aterrizan como las criaturas torpes que son. Mientras los gatos caen en cuatro patas. ¿A poco? ¿Y cómo le ha...? ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Caí en cuatro patas! ¡Sí! ¡Ay, Gidget! ¡Ay, en serio, amigos! Creo que me rompí el rabito. Pero nada, hazlo ya. ¿En serio quieres que se coma alitas, Chloe? No, no, no. ¡Claro que no! ¡Solo estoy jugando! ¡Ah! ¡Ok! ¡Qué sigue! ¡Gidget! ¡No! ¡Eso no sé! ¡Perro malo! ¡Perro gato malo! ¡Bah! 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 ¡Oh! ¡Perdón! Arriba. Colita en la cara. Ok, pon pisa en la taza. Camina en el teclado. Así exacto. Tira el café en la compu. Y abajo. ¿Vela? ¡Sí! ¡Lo lograste! ¡Gedget! Eres lo más cercano a un gato que un perro puede ser ¡Uh! Ahora conviértenme en chinchilla, ¿puedes?